Tus curvas el Himalaya, tus pechos caracurú, tu espalda como el Sahara, tus ojos como Cancún. Te viajé por tu figura, tu ombligo panachel, tus manos una aventura, tu boca será mi hotel, por eso yo soy de tu piel. Nací pa' ser extranjero, sin visa ni papel, sin ti yo soy forastero, soy forastero. Tus venas el Amazonas, tus brazos Guadalquivir, Julieta de mi Verona, y hay tanto por descubrir. Tus curvas muralla china, tu vientre mi tamaño, tu aliento mi vitamina, mi oxígeno pa' existir, por eso yo no soy de aquí. Nací pa' ser extranjero, tu piel es mi país, tus muslos mi baradero, mi baradero. Es algo que nunca lo voy a olvidar y que siempre lo voy a tener en mi corazón y en mi mente. Gracias, Munderjona, por darnos esta oportunidad a los fanáticos, de verdad, de poder estar junto a Ricardo Arjón, gracias. 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 Gracias.